Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal. Bienvenidos a este nuevo informativo digital. Vamos a continuar con el tema hoy de Nairo Quintana, porque después de la revisión médica y de, digamos, el diagnóstico que le ha hecho un cuerpo médico especializado en la ciudad de Tunja, ha determinado que Nairo Quintana tendrá dos semanas de descanso para recuperar la hinchazón en su rodilla derecha. La mala noticia de la situación es que compromete parte del ligamento de esa rodilla, lo que pues Nairo tendrá que hacer uso de un buen reposo para poder recuperarse. Y la pregunta que se hace mucha gente, ¿esto afectaría la condición del ciclista colombiano del DIN Arkea para participar en el Tour de Francia? ¿Mermaría esta situación de que Nairo tenga que parar sus entrenamientos? La posibilidad de ganar el Tour de Francia con el equipo francés y la segunda vez para Colombia es la pregunta que todo el mundo hace y que la gente especializada en ciclismo, pues, en estos momentos tiene ese gran interrogante. Sin embargo, no quiere decir que después de lo ocurrido ayer, Nairo pare de entrenar. No quiere decir que el ciclista colombiano tenga necesariamente que quedarse en su casa sentado viendo televisión. No, señor. Él puede entrenarse en su rodillo o con su rodillo de manera, digamos que, como se llama ahora, de manera virtual. Es decir, puede hacer competencias de manera virtual mientras se recupera trabajar con su rodillo en estas dos semanas sin tratar de forzar al máximo la rodilla. Eso sí, de acuerdo a lo que han dicho los galenos, es necesario un descanso. Es decir, no puede hacer lo que está haciendo en estos momentos con Taller Quintana, que es entrenar en carretera y deberá nuevamente usar el rodillo en su casa, en la ciudad de Tunja, para ponerse a tono. Esto le va a permitir a Nairo Quintana no perder mucho la parte aeróbica y tratar de recuperar lo que es la condición de su nivel de entrenamiento que tenía en Colombia ya entrenando más de un mes por las carreteras de Boyacá en esos 30 días que tendrá de entrenamiento antes del Tour de Francia, incluyendo también algunas competencias que tendrá que hacer previo al Tour, como son el Tour de L'Anne y el criterio del Dauphiné. Bien, esperemos que todo resulte tranquilo y que ojalá esas dos semanas no se extienda porque existe la posibilidad de que se extienda si no hay un descanso adecuado o también puede existir la posibilidad de que el hombre, por ser un deportista, pues se recupere mucho antes. Esperemos que esto sea así para el bien del ciclista colombiano Nairo Quintana. Y atención mis amigos de Costa Deportes y siguiendo con más noticias hoy del ciclismo, atención que arrancó hoy el Tour de Francia virtual con la primera etapa, por supuesto de manera virtual en los alrededores de Niza. Hoy participación de 23 equipos de diferentes países y aquí tenemos la altimetría de esta etapa sobre 36.4 kilómetros, una elevación de apenas de 400 metros y donde no estuvo ningún ciclista colombiano, por lo menos en la etapa de hoy. Hoy participaron el Team Ineos con Miquel Kiatowski, que fue el mejor ubicado del equipo inglés, el Jumbo, el Bora, el Duque Nidgui de Stid, que tuvo a Sdinevet Zibar y a Floran Senechal como principales protagonistas. Estuvo el equipo de Rigoberto Urán sin el colombiano. Estuvo también el Arkea, que hoy no tuvo a Nairo, sino a Le Danua, a Jardí, a Macri y a Pichón. El Ajed Duerla Mundial con Oliver Nassén, también el Coren del Circo con Matthew Vanderpool, que fue una de las figuras de hoy. El equipo del Grupama, también estaba el Israel Star Gymnation, el Loto Saudal y el equipo del Michelton Scott. Pero hoy la gran sorpresa la entregó el NT&T, equipo sudafricano, que se llegó la palma prácticamente arrasando con todos los premios en la carrera de hoy, pese a tener el Tour competencia o corredores como Greg Van Avermaet, que ya había ganado algunas competencias virtuales este año. Pero el NT&T con Edward Bosonhagen, con Ryan Gibbons, con Tyler y con Van Riesburgo, ganó la etapa de hoy, sobre todo con Ryan Gibbons, que ganó la jornada obteniendo pues el máximo puntaje, porque esta es una carrera en la que se suman los puntos de los diferentes, o de los cuatro corredores que participan en la competencia. También estuvo el equipo de la Astana, donde participó el español Gorka Izaguirri. Esta es la imagen de Ryan Gibbons, del NT&T Pro Cycling Team, quien fue campeón de la competencia. Allí lo vemos en esta carrera habitualmente virtuales, pues existe este tipo de sorpresas. Y también por equipos, el Team Sudafricano con 80 unidades elevó la primera posición del evento. También en la clasificación por puntos arrasó el equipo del NT&T por encima del elenco del Michel Tonico. Y aquí tenemos, mis amigos de Costa Deportes, los 10 primeros de la primera etapa del Tour virtual, que se corrió en la plataforma de Suide en la ruta de Guatopia con la victoria del sudafricano Ryan Gibbons. 45 minutos, 17 segundos fue el tiempo empleado por el ciclista africano. El segundo lugar para Scott, el corredor canadiense del Rally Cycling, que también participaba. Nicole Scholl, del Michel Tonico fue tercero. Cuarto, Matthew Van Der Poel. Quinto, Oweb, del Israel Star Gymnation. Edu Albozo, Hagen, en el sexto. El mejor clasificado del equipo de Egan Bernal Elinio fue Mikel Kwiatkowski en el décimo lugar, mientras que Greg Van Evermaet terminó en la casilla número 10. Entonces, tendremos este domingo la segunda etapa del Tour virtual en Francia, posiblemente con la participación de colombianos, aunque oficialmente no es anunciado, se tiene previsto la presencia del colombiano Rigoberto Urán. Y continuando, mis amigos de Costa Deportes, tu canal con información de ciclismo, tendremos actividad ciclística este fin de semana. Este domingo tendremos dos pruebas de carácter aficionada, pero que servirá para que muchos corredores de ciclismo profesional que están ávidos de estar en la carretera, que están ávidos de competencia, participe. Tendremos actividad de ciclismo de ruta en Portugal y tendremos también actividad en Bélgica. En territorio belga tendremos el Gran Premio Vermac, una carrera que se realiza en terreno llano sobre 134 kilómetros. Será un circuito donde tendremos la presencia de nada más y nada menos que dos equipos World Tour, como el Duke Nidky de Stil y el equipo del Lotto Saudal. Dos equipos fuertes, importantes en carreras, en clásicas de Bélgica, estarán compitiendo en esta carrera, pues que servirá de preparación para que, bueno, se pongan a tono con miras a las principales carreras a nivel mundial. El equipo del Duke Nidky de Stil, que tendrá, o que donde milita el colombiano Álvaro Hodge, que lamentablemente pues no ha podido viajar, estará haciéndolo el próximo 19 de julio, reunirse con su equipo. Tendrá como cabeza o como capo a el holandés Fabio Jakobsen en esta carrera. Tendrá ocho corredores importantes el equipo del Duke Nid, mientras que el Lotto Saudal, el equipo belga, tendrá a John Degenbull, el corredor alemán también experimentado, que ha ganado muchas etapas en el Tour de Francia y será también uno de los grandes invitados. Aparte del Lotto y del Duke Nid, también tendremos al equipo Alpecin Fénix de Mathieu Van der Poel, que por supuesto no estará en el equipo, y el circo Guandi Gobert también estará en esta competencia en terreno llano en Bélgica. Se espera pues que termine en una volata, termine en llegada masiva. Y ese mismo día, el domingo, tendremos en Portugal una competencia, pero contra el lado individual sobre 22 kilómetros, en Sagalos, donde estarán convirtiendo la mayoría de los ciclistas portugueses que hacen parte de los equipos World Tour pro continental y continentales del ciclismo internacional. Entre los World Tour tendremos a Rubén Guerreiro, que es compañero de Rigoberto Urán en el Education Field. tendremos a Rui Costa y los hermanos Ivo y Rui Oliveira, el del equipo de Emiratos Árabes Unidos del EUA, que donde tendremos, o que son compañeros allí, de Fernando Gaviria y de los otros cuatro colombianos que hacen parte de este equipo. También tendremos corredores como Gustavo César Veloso, como el ruso Sayer Silot, que compite en Portugal, como José Neve, como Tiago Machado, en fin, será una competencia a cronómetro, donde sin duda alguna el máximo candidato es el portugués Rui Costa, que debería, pues, en términos normales, arrasar en esta carrera. Gracias por ver el video. Gracias.